hola chicos y chicas como están yo soy ese es menia y aquí les traigo un nuevo vídeo tron de unos morros que están hablando mierda no sé qué que soy bien mojado no sé por qué me dicen eso pero está chistoso escuchen toda esa mierda que me dicen porque yo no les hice nada sólo entre me contaban pinche essence fake toda esa mamada pero gracias y a ver si disfrutan este vídeo y tengan un buen día gracias chicos y chicas y se la pasan bien para Te voy a grabar, güey, para subirte en un canal. ¡Niga! ¡Qué bien, pendejo! ¡Niga! ¡Estás jodido! ¡No sabes! ¡No, güey! ¡No sé lo que es Niga, güey! ¡No sé, güey! ¡Así como tu pinche culo de negro, güey! ¡Lo has de tener, güey! ¡Eso es Niga, pendejo! ¡Mames! ¿Qué piensas que vivo en una caverna, o qué? ¡No sé lo mojado! ¡No mames! ¡No sé lo mojado! ¡Sí, güey! ¡Creo que te encuentras mojado, güey! ¡Vuelve aquí! ¡Sigue hablando! ¡Sigue hablando! ¡Sigue hablando, sigue hablando! ¡Sigue hablando, mojado! ¡Sigue hablando! ¡Lo estoy grabando bien rico, güey! ¡Sigue hablando, güey! ¡Está chido! ¡Está chido! ¡Sigue hablando, ya te grabé, güey! ¡Ay, güey! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo con este, güey! ¡Ya me grabó! ¡No, güey! ¡No, no mames! ¡Ya va a liberarme así, güey! ¡Oh, güey! ¡Está bien cabrón, güey! ¡Pinche mojado! ¡Por él vamos ganando, güey! ¡No manches! ¡Ya deja algo, güey! ¡Es maniac! ¡Pinche poser, güey! ¡De mierda! ¡Estoy bien poser! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, my fucking poser! ¡All right! ¡All right! ¡Qué indio estás! ¡All right! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Lo que es la gente mojada, pues, verga! ¡Puedes ser un peor que Oaxaqueño, verga! ¡No, no! ¡Pero es gringo! ¡Oh, güey! ¡Pues tú ni con eso puedes, güey! ¡Ve! ¡No, tú de que sacarla! ¡Porque está tan pendejo, güey! ¡Ve, güey! ¡No puedo jugar cuando sea la mezcla! ¡Yo me lo tengo bien! ¡No, sí, güey! ¡Pero tengo que se van a enseñar, güey! ¡Se vio, no, manes! ¡Se vio la... ¡No, pues a mí me vale ver si me grabas o no, güey! ¡No, pues a mí me vale ver! ¡Igual a mí, güey! ¡A mí qué, güey! ¡Que me grabes! ¡Así me lanzas a la fama, güey! ¡Gracias por grabarme! ¡Lanta mala fama! ¡Mate un mojado! ¿Quién está hablando de mala fama, pendejete? ¡Eso me lanzas a la fama! ¡Cuál mala fama! ¡No sea idiota! ¡Aprenda a escuchar! ¡Eh! ¡No, qué sé, güey! ¡Oh, está pendejo eres, güey! ¡No, me lo mojadito! ¡No, me lo mojadito! ¡Gracias!